¿Cómo están amigos? Espera si que me recuerden, este 22 de junio, ahí en la voz campesina de Lera, Tabulipas, andan las cabanas, puertas y caballos, en los dulces 16 años de Leslie. A las 12 del mediodía sale una bonita cabalgata, donde arranca del ejido Ignacio Zaragoza, hasta aquí en la voz campesina. Y bueno, a las 2 de la tarde, por ahí se van a la misa, en la iglesia rotacionada de Guadalupe, ahí en el mismo lugar. A las 3 de la tarde, que regresa rica comida de rancho, ahora sí que, o sea, por ahí estarán amizando los gollos de Lera. Y en el bailón, pues estará la descarga musical norteña, del grupo Corset. Pues bueno, recuerden, están cortamente invitados, 15 años de Leslie. Ay no, perdón, no, ¿y por qué 15? No, son 16, mis dulces 16 años de Leslie, por ahí en la voz campesina de Lera, Tabulipas. Yo lo que siga mucho, ya revuelvo su casa.